Te doy mil gracias La lechía me vino al pelo No te imaginas lo agradecido que estoy de ti Solo siento que había puesto en tu confianza Mi cariño más sincero Y es ingrato darse cuenta de lo poco Que tú me quisiste a mí Ya tú ves que fácil llega un desengaño Cuando tú menos lo esperas Nadie lo creyera Que cambio en ti Dios permita que se alumbre tu camino Y consigas lo que quieras Yo me sé defender Olvídate de mí Quizás te salga bien así Y no creas que hay despecho Ni hay encono Ni rencor Ni odios Ni celos Al contrario Ruego Que seas muy feliz Solo siento que había puesto en tu confianza Mi cariño más sincero Mi cariño más sincero Y es ingrato darse cuenta de lo poco Que tú me quisiste a mí Dios permita que se alumbre tu camino Si consigas lo que quieras Yo me sé defender Olvídate de mí Quizás te salga bien así Así Y no creas que hay despecho Ni hay encono Ni rencor Ni odios Ni celos Al contrario Ruego Que seas muy feliz Te doy mil gracias La lección La lección Me vino al pelo Y no te ocupe En lo adelante No creo ni en mí